I love you everyday, don't get away, take me away I love you everyday, in every way, no time to hate We're in a memory, we're in a life Aniojas y yo chicos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Shiro de Shiro no Yume Este video lo estoy grabando porque muchos de ustedes me mandaron mensajitos a Instagram Pidiéndome que yo reaccionara al video de Infinity llamado Tell Me Entonces yo ya tenía planeado hacer este video Pero como han estado saliendo varias noticias y otros varios asuntos acerca de K-Pop Entonces pues decidí aplazar este video y sacarlo hasta ahorita Así que pues nada, vamos a reaccionar, me voy a poner audífonos porque pues derechos de autor El video ya lleva casi 2 millones de vistas y salió hace 4 días Walling Entertainment Me dijeron que es una balada Vamos a ponerla en pantalla grandota Ok Está muy tranquila la canción, me está gustando O sea, es un tranquilo O sea, bien No es una balada Ay, qué bonito está él Él salía en un drama, no recuerdo En qué drama lo vi, en qué drama lo vi Ok, tiene coreografía, está bonita Ay, dónde vi esos cubos Ay, guau, en una presentación de Cristina Aguilera y Ariana Grande Ay, guau, ese fondo me encanta Wow, su coreografía está muy chida Me gusta Ah, es como un ovni Este es un árbol de Sakura, obviamente Ay, está súper guapo ese niño Está muy buena la canción, me gusta mucho Mi amiga me había dicho que era una balada Que a ella también le había gustado mucho No la veo como balada, pero no es una balada tan tranquila Sino, o sea, sí tiene partes en las que está potente la canción Digo, no es algo como muy bailable Ni algo que suene mucho Pero me agrada mucho el sonido El video está muy padre, está muy sencillo Lo que me agrada es que hay mucho color azul Y últimamente el color azul como en esos tonos neones Y estos tonos como medios Con mucho contraste Se están poniendo mucho de moda Y aparte me gusta mucho Atrapa la vista, eso me agrada Los integrantes se ven muy guapos Todavía no parecen de su edad Infinity ya es un grupo Digo, no es tan grande Porque es un grupo de la segunda generación todavía Pero está muy padre Esta canción en especial me gusta mucho Tell me de Infinity me gustó Ya la voy a agregar a mi lista de reproducción de K-Pop 2018 Porque ya la voy a hacer Y pues nada, ustedes acá abajo en los comentarios Díganme si les gustó Qué parte fue su favorita Me agrada mucho esa parte, ese fondo donde está como Este platillo volador como tipo ovni Está el cielo muy oscuro Y está el árbol de Sakura El árbol de cerezo Este, pero en blanco Me encanta esta parte Se ve muy, como muy de invierno Pero tampoco tan de invierno ¿Sabes? O sea No sé, como que me da un sentimiento Muy bonito Entonces esa parte me agrada mucho Y pues nada No olviden suscribirse Darle like Compartir este video También seguirme en todas mis redes sociales Acá abajo en la caja de descripción Les voy a dejar los links Para que vayan y me sigan Y también no olviden que tengo un segundo canal Que es de vlogs de viajes Para que vayan y vean los videos que estoy subiendo ahí Y pues nada Seguramente aquí en la pantalla También te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones De otros videos que he estado subiendo A este mismo canal También te van a aparecer dos botoncitos Para que te suscribas a este canal Y vayas a mi canal de viajes Y pues nada